Gente, en este vídeo vamos a hablar de una gran noticia sobre Ansu Fati. Veremos la remetida de Ileis Moriba tras salir del FC Barcelona. Por otro lado, hablaremos de las novedades sobre el futuro de Ousmane Dembélé, del anuncio del comité sobre el posible aplazamiento del Barça-Sevilla y del sacrificio que está haciendo el Barça para asegurar su futuro. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la tercera parte de las noticias del Barça de hoy. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y hablaremos de Ansu Fati y cómo ha inscrito su nombre ya entre las grandes leyendas de la historia del Barça. Ansu ya tiene el dorsal 10 que tanta ilusión genera en el culé, aunque también en el jugador, tal como se vio en la presentación del mismo, con el número que ya llevó Messi muchos años y antes de que el argentino, otros grandes jugadores también lo llevaran. Vamos a repasar a continuación la nómina de grandes estrellas que han llevado el 10 en Can Barça. ¡Messi! Leyenda del club dentro de unos años se le dará incluso más valor que ahora, porque las cifras que alcanzó individual y colectivamente están solo a su alcance y con Ansu se espera algo parecido, aunque ya se puede anticipar lo difícil que será incluso sin haberse lesionado como el año pasado. Luego tenemos el caso de Ronaldinho, el brasileño fue el punto de partida del gran Barcelona que disfrutó a comienzos del 2000 y hasta hace unos pocos años. El club vive una herencia pésima de decisiones catastróficas y se espera que llegue algún jugador o chispazo que genere lo mismo que en su momento puso el risueño Ronaldinho. Luego tenemos a Rivaldo, polémico fichaje procedente del Deportivo de la Coruña y pasó al gran Rivaldo que se disfrutó en todo el mundo con chilenas y carreras endemoniadas que marcaron una época en el Camp Nou y se sigue añorando, su presencia en el club permitió equilibrar una situación complicada. En la historia del Barcelona, luego tenemos a Romario, el gran relato de los goles y el avión seguro tendrá un gran lugar en la historia culé, pero también sus goles, regates y actuaciones con la elástica azulgrana que disfrutó al máximo de las dos temporadas que jugó en el Camp Nou, uno de los mejores definidores de la historia del fútbol brasileño. Luego tenemos el caso de Luis Suárez, primer y único balón de oro español que ganó mientras jugaba para el Barça. Es el único jugador nacional que marcó época con el 10 en la espalda, pese al poco tiempo que jugó en el club, aunque siempre será recordado con mucho cariño y admiración al hablar de la historia azulgrana. ¡Y sus éxitos! Y ahora llega Ansu Fati, heredero en un abrazo, en goles o en cualquier acción. El chico demostró estar tocado por algún ángel desde su primer partido en el Barcelona con la plantilla del primer equipo, consiguiendo algo de regularidad con Koeman hasta su inoportuna lesión. Ansu está llamado a marcar una era en el FC Barcelona. Vamos ahora a hablar de un amigo de Ansu, en concreto de Ilaix Moriba, que ha aprovechado su salida del Barça para remeter contra el equipo azulgrana. Ilaix ha roto su silencio y ha atizado al Barça en la rueda de prensa en la que se ha presentado como nuevo jugador del Leipzig. El ex culé ha dejado claro que se han dicho muchas mentiras y que no ha habido juego limpio con los mensajes en prensa de un club culé que le apartó durante la pretemporada por su deseo de no renovar con la entidad culé. Comentó lo siguiente Moriba, los últimos meses han sido los más difíciles de mi vida. Hemos recibido mensajes feos, pero hemos podido aguantar para poder estar aquí. No me merecía esos mensajes. Se han dicho muchas cosas que no son ciertas y nos tuvimos que mantener callados por el respeto que le tenemos al Barcelona. Cosas que se han dicho en la prensa no han sido de juego limpio. He mejorado en el Barcelona por el respaldo de la afición, aunque en los últimos meses algunos no han sabido comportarse. No voy a juzgar a la afición por esa gente. Al Barcelona siempre lo tendré en mi corazón. Han sido meses complicados, pero ya se ha tranquilizado y le deseo lo mejor al club y a todos los jóvenes, especialmente a Ansu. He visto que le han dado el 10 y es el indicado para llevarlo y le deseo lo mejor. Al respecto de su primer día en el Leipzig, terminó diciendo lo siguiente, el primer entrenamiento fue muy bueno y los jugadores y entrenadores me recibieron muy bien. En general he recibido una muy buena primera impresión y estoy muy contento. Por tanto chicos, se veía venir la remetida de la ex Moriba justo al salir del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Dembélé y es que este mes es clave en el futuro del francés. El Barcelona se movió y mucho. El 31 de agosto vendió a Emerson a Tottenham, cedió a Griezmann al Atlético y fichó a Luz de Jong. Varios movimientos con un objetivo claro, liberar masa salarial y conseguir beneficios para un club que no pasa por su mejor momento económico. Una vez concluido el mercado de fichajes, el cuadro azulgrana centra ahora sus prioridades en los futbolistas que ocupan la actual plantilla. Entre ellos está Ousmane Dembélé, que finaliza contrato el próximo 30 de junio de 2022. La idea es renovar al francés hasta 2024, lo que supondría que siguiese ligado con los culés dos cursos más de lo establecido en su anterior firma. El mes de septiembre será clave para cerrar esta ampliación. Sport indicó que estas negociaciones con la idea de finiquitar cualquier fleco pendiente sean a mediados de mes, cuando podría ser anunciada dicha firma. La entidad azulgrana confía y mucho en el extremo como uno de los referentes del equipo. El último curso, en el que sumó 11 goles y 5 asistencias con el Barça, fue uno de los jugadores más desequilibrantes e importantes en ciertos tramos de la temporada para Koeman. No obstante, las constantes lesiones y un rendimiento más bien intermitente en las cuatro campañas que lleva en la ciudad condal generan cierta inquietud sobre la afición que confía volver a verlo a pleno rendimiento junto a Memphis Depay y Ansu Fati. Hipotéticos titulares en el esquema del técnico neerlandés cuando pueda tener a los tres a su disposición. Por tanto, estaremos muy pendientes del tema de Dembélé. Vamos a hablar ahora, chicos, de la decisión del comité sobre el Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez. Y es que los dos partidos estaban en el aire por la triple fecha de los compromisos de selecciones. Se disputarán finalmente en la fecha prevista para ambos. El comité desestima la solicitud de aplazamiento y la liga tendrá que reprogramarlos muy probablemente para el mismo sábado 11, pues ambos debutan la siguiente semana en la Champions League. En lo relativo al Sevilla, perderá a Acuña, Papu Gómez y Montiel, mientras que el equipo azulgrana ya sin Messi sí que podría perder a Ronald Araujo y a Serginho Dest, únicos que actúan en América. El comité de competición no considera una razón de fuerza mayor el argumento del Sevilla para solicitar el aplazamiento, de ahí que ambos partidos se vayan a terminar jugando. A falta de confirmación oficial, la liga no ocupó el horario correspondiente al primer partido del día y tampoco al de comienzo, a las 16 horas. Y es que aquí podéis ver el tuit del periodista Isaac Fouto donde confirma que el comité de apelación ha desestimado el aplazamiento del Sevilla-Barça. Vamos a acabar hablando, chicos, del esfuerzo que está haciendo el Barcelona para asegurar su futuro. El club culé ha vivido un verano de lo más convulso. El conjunto de la ciudad condal se ha visto sin margen de maniobra debido a la situación económica límite que le impidió incluso cerrar la renovación de Messi, su gran estrella y faro que le ha guiado durante los últimos años. Sin embargo, el argentino no ha sido el único jugador que ha dicho adiós prácticamente sobre la bocina también lo hizo Antoine Griezmann. Y es que tanto Depay por un lado, futbolista que genera la mayor ilusión en la afición después de sus primeras actuaciones como Eric García y Sergio Agüero han llegado con la carta de libertad bajo el brazo después de finalizar la vinculación que les unía con sus respectivos clubes. Luc de Jong por su parte ha aterrizado cedido desde Sevilla indudablemente y a la vista de las plantillas del pasado curso y el actual la bajada de nivel es evidente. Hay posiciones en las que hay un notable superávit de efectivos como el centro de la defensa y otras en las que la plantilla se queda coja como el lateral zurdo. sin embargo se trata de un mal necesario la porta se ha visto obligado a medidas drásticas para salvar en la medida de lo posible una situación tremendamente delicada según relata la información publicada por el diario marca el Barça ha logrado ahorrarse 145 millones de masa salarial sin contar la salida de Leo Messi de este modo la reducción porcentual sobre los ingresos pasa del 110 al 80% añade dicha fuente pese a que se trata de una cantidad elevada la situación ha mejorado tomando como referencia lo que pasaba hace apenas unos meses en el horizonte el deseo de volver a ser un equipo competitivo en el mercado de fichajes y poder pujar por los mejores jugadores del mundo por tanto chicos esta es la actualidad azulgrana nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!